Antonella, ¿cómo estamos preparándonos? Ahora que Felipe tiene más tiempo, ahora que en la casa le peguero la pata. ¿Se te está preparando para la campaña de la reina del festival? Ah, sí. ¿Cómo va el representante? No, ¿cómo se dice el no representante? El generalísimo de la campaña, ¿me va a apoyar o...? Como lo dijimos el viernes, estamos en una pre-campaña, en unas preliminares, estamos compitiendo en una primaria, ya lo dijimos, con Beatriz Sánchez, periodista del Partido del Tren, Felipe Vidal, periodista trans o transperiodista, como están bien llamados, por la belleza de sus piernas bronceadas, califica como parte de la terna que competiría para buscar finalmente en marzo a la candidata que nos representará. ¿Cómo en marzo? ¿Cómo en febrero? Final de febrero. Me confundí con las otras elecciones. Que son en diciembre. Y en febrero. Y estamos preparando la ropa. Sí, tenemos poco presupuesto, es por eso que... Vamos a hacer un enfrentamiento en televisión, como corresponde. Por supuesto que sí. Este es Felipe Vidal, periodista trans. Estoy repitiendo lo que... Beatriz Sánchez. Aunque sí, nosotros estamos todavía abridos a Nueva Ángel. Como dice el colega... Yo voy a decir una pesadilla. Diga, diga, diga. Yo voy a decir una pesadilla. Me encanta la pesadilla. ¿Cuál, cuál? Diga. Como dice el colega Curruchaga, cabrido. Que compitan los tres. Mira, yo hablo de... Traje de noche. ¿Cómo? Hay traje de noche, hay enteritos, pequeños cuadritos. Lencería fina. Lencería de la otra. Mañana tenemos una... ¿Vas a ver los vestidos? Mañana viene con un trajecito de dos pies a ver de agua. Muy bien. ¿Cuál es un bachelet? 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 Mañana, entonces, Antonella, de verdad, si puede venir con algo que nos va a mostrar en Viña, por favor, mañana. Voy a venir, sí, sí. Es que hay poco presupuesto, entonces la ropita es un bachelet, tampoco es genial. ¿Podemos hacer un concurso cultural también? Y ojo, y ojo que también tenemos al postulante a rey del certamen Viña Marino. ¿Quién? ¿Quién? Gutiérrez Víctor. No, no, no. Es Giancarlo Petacha atrofiado. Ahora viene el empate con lo del matrimonio. Mejor nos vamos porque se pueden hablar de mí. El caro, el dance en una versión en Anu. ¡A la fe! ¡Mi matrimonio! Te vas a llamar, te vas a llamar, te vas a llamar, te vas a llamar. ¡No voy a hacer nada!